Música De Durango a Sinaloa yo me paseo donde quiera Música Yo salgo de Culiacán por toda la carretera Llegando a Sinaloa me voy con rumbo a la sierra Música Yo me paseo por los mayos con todos mis camaradas Música Luego me voy pa' las cruces de noche o de madrugada Y después yo llego a Cala para echar la vacilada Música Si me voy por Tamazula al rato regresaré Música Mejor me voy por Coloma por Chaco Tampasaré Ahí cerca está el guayabo pero no me detendré Música Sean rubias o sean morenas me gustan mucho las hembras Música En mi Cherokee del año me la paso visitando A las mujeres más lindas yo paso de rancho en rancho Música Llegué hasta la amante cosa por el camino a Chacala Música Le doy una vuelta al cerro aunque esté muy de bajada Ya llegando yo al rodeo a mi no me importa nada Música Yo tengo un rancho bonito pa' los fines de semana Música Aunque me tengan envidia me gusta gastar la lana Pero el orgullo que tengo yo a nadie le pido nada Música También mi compadre Marcos a mi me está acompañando Música Y el grupo los desertores todo el tiempo está tocando Portónico, Culiacán, soy Carlos y sé como ando Música Música De Tayoltita hasta Topia, de Canelas hasta Otais Los Remedios y Santiago, puro Durango no más Yo me quedo aquí en Palmillas y esta es mi tierra natal Música 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 Música